... Vamos a... A ver, me están grabando Eh, yo creo que deberíamos estar aquí, chicos, cortarnos bien, chicos Mentiroso Porque, tío Sí, mentiroso Así que, tío Vamos a dejar de comer juntos Esto es muy importante Y todo por unos cuantos, gracias, tío Como son... ¡Eso! Como son muertos ¿Quién? 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 Sí La tengo, la tengo